Bueno, aquí ya pasó una hora después de la pelada, ya pasaron pelando esto durante una hora. ¿Van a rajar? Ahí está. Ahora empieza el estazo. Sí, van rajando allí. Por primera vez, queremos mandar esto mundialmente para que vean cómo raja un cuche. Y aquí están los espectadores. Aquí están los espectadores viendo. Y aquí la meja está ahí, yo le voy a poner la carne para que el animal... Bueno, ahí los tamales. Aquí está el señor de los cuchillos, Pizón Garcilla. ¡Fortunante! Reconocido destazador. ¿Pizón Garcilla? Pizón Garcilla. Aquí está. Los cuchillos cortan más que a saber qué. Tocadito la hace allí, eh. Tocadito. Ya está por jubilante. Ahí está, ¿cómo? ¿Cuántas libras de manteca le vamos a sacar ahí, tunante? ¿Cuántos galones? ¿Cuántos galones? Bien, manteca. Aquí está la escalera. Acá me va a echar como una, 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 100 libras. Aquí tenemos el chele. Astilando otra vez los cuchillos. Bien, bien despalmado. Bien, bien despalmado. ¿Por qué no se lo va a poner a su cuchilla una oreja de visera? ¿Por qué no se lo va a poner a su cuchilla una oreja de visera? Estamos aquí actualmente en el, ¿cómo se llama aquí? El Salón Parroquialba. Para los que nunca habían visto, como en mi caso, creo que les va a parecer bastante interesante aquí la manera del vestazo. La manera estelar. La manera estelar. ¿Comentaste? Yo no sé qué es lo que quieres decir. Tiene frío. Pero mirad, las hembras dan más manteca o ahí, que son cuchillas. No, es lo mismo. Lo mismo. Que pena como ustedes gordos, las gorduras que son. Como acabo de ver, hermano. Un manante. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Aquí está. Para, este, creo que para... Alias, el capirullo. Por qué, por qué, por qué capirullo. ¿Por qué jugabas capirullo? ¿Por qué? Me gusta la Wimba. Es un campeón de Wimba. Puso, puso. ¿Qué tal la escalera? ¿Tú aromas la escalera ahí? Sí. Para ubicar más a los espectadores, vamos a hacer una toma de aquí afuera. Vamos a hacer una toma para identificar en qué sitio estamos. Aquí tenemos, este es el barrio El Carmen, la iglesia, allá el cerdo, la gloria. Aquí, esta, aquí que estamos cociendo. Ah, estas son las hojas que van a servir para los tamales. Y ahí, agua aquí. Agua. Sí, para pelar el zumbo. Aquí, pizón García otra vez con todo. Tocadito. Y pizón de los abrigos, el cerdo. ¿Cómo es con una nacer? Agarré la mano, agarré la mano. Ahí, agarré la mano, agarré la mano. ¿Cómo que la quitan, va? Como es nada, un león. Ahí está. Ahí, agarré la mano. Ahí, agarré la mano. Ahí, agarré la mano. Ahí, Ąi. Ahí, ahí, ahí. Y solo puesta a la onda, bubba. ¡Jajaja! Jajaja con todo, ah Así que... ¿Es únicamente una maná que tiene? Eh... ¿La esquina? Es... ¿Cuál es? ¿La escala ahí? ¿La escala? El 26 va? 27 El 27 va a ser el que esta es el toro Ah el 27 Bueno aqui podemos anunciar mundialmente 27 que va haber dice El 27 vamos a ser el toro Y el otro tunco No, me tenes como que este En la carne que se ocupa por el tamate O sea que también queremos anunciar que no solo este cuchillo se va a destasar, sino que se va a destasar otro. El más grande. El más grande. Falta el toro. ¿Y el toro lo vas a guindar en otro lado más grande o? ¿Vos es pequeño? No, no sé. En el suelo le ponen. De diferentes formas, además. Ahí está. Esos cueros son buenos en sopa de frijoles, ¿va? No hombre, Hernán. Ahí está. Siempre he considerado que no va a ser bueno ser enemigo de este pizón García. 100% Creo que debe ser fatal que Tener enemistades con este Estás adorado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya es la del cabezón, esta que acaban de ponerme, por haber jalado el animal, quito otra vez, aquí va la de quien vos, la de Rafa, chale Rafa, el boom de la cabeza le van a dar, la de la niña tona, del pedazo que le van a dar la mamatona, una que no se escondía en el video, ah pues por no haberse escondido, una que dejó a la vaca que da el toro, y eso, es el del abuelo, va a ser el mio entonces, no me pongan así encima, porque estamos a poner carne, vamos a ir, el chicharrón del abuelo ya ha quedado, el pedazo de en medio, Jajaja ¿Cuál? Ese que tiene el pizón ahorita, es el loco, jajaja Hay unos señores de por allá, por el lago, de que se comen los, testículos del, de los animales, Ah del toro Ah, del toro. No se le gusta el toro. No, es bueno. Es la sopa de criadilla. Pero el toro, no el toro. Pero ese sí, mi abuelo. No, hombre. Pajas. Como el pizón. ¿Por qué? ¿No te vas a manchar el pizón? No, hombre. No le quiere ir al lado de la ropa. Con los pies al lado, pero no la quiero ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este es maestro. ¿Cuántas veces has visto este diarro? Para, para, para. Para, para, para. Ah, no, no. No le va a quitar el pacho ahí. ¿Puede eso ahí? ¿Primera vez? Está chido el vacío. Un hotball. Ya, ya tiene mayo, ya lo echamos otro poco. ¿Todo cuero? Simón. Se va a dar gusto comiendo el bun allí, en cabeza esa. Va a chuparle. Va a chupar la deca. Va a chupar la trompa. Va a algún día que ha tenido diez nueve verbo. Pues sí. Y dice que va a ir a mil andres con el mascarado. No, no. Esta misa le habían pedido el pan de vacas, pues y la mandaron a hacer. ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Bum! Pe la comés! ¡Jajá, jajá, jajá! ¡Qué sopi! Ahí le mandaron a cancelar la minta, po. Sí, y algún ya había dejado chupar y le habían mandado a hacer una mensación de gracias, pero como la regó, la mandaron a cancelar. Hasta los recuerdos. Los recuerdos los devolvieron también. Ese día no durmió adentro, pues no afuera lo dejaron durmiendo algún. Derecho. Ahí va otra pieza, otra pieza, otra pierna. Con ella se rascaba el lomo. Bueno, según los relatos y con el video anterior pudimos ver que fue bastante difícil traer este animal hasta este lugar. Sí. Pero me están diciendo que solo dos eran los encargados de la comitiva de irlo a traer. Allá estuvieron. Todavía. Allá vinieron por donde la niña limpia, Carrillo. Lo bueno es que la cooperación de todos, ¿no? Sí, sí, sirvió bastante para que... Más la del boom. Más la del boom. No me, no me, no lo boté, déjame. Los encargados... Sin el boom no hubiera sido posible. Porque la comisión me están diciendo que era la de Paquito Mercadillo y la de Paquito Panquemayo. Se le dio el boom no hubiera sido posible. Es un frío. Quien pagaba mi información es Anselmo por... Acae. Es un frío. 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 El único que está triste es el Rafael Él no come cuchi Solo traga Si querés enfocarlo para que la madre lo conozca Bueno señores YouTube solo me permite Videos de 15 minutos Y ya estamos llegando al minuto 15 Así es que vamos a parar esto y vamos a continuar con otro Espérenos en la próxima Saludos a todos Paralo, paralo, paralo ¿Empezamos? Ya